¡Nos movemos en MUBI! El viernes 20 de mayo a las 9 y media, concierto de Bebeth con Dos con su gira del 20 aniversario. Y el sábado 21 de mayo a partir de a la 1, This is Ibiza. Y si lo prefieres, ten en el Holastoki, entrada para la discoteca y copa incluida por 25 euros. ¡Nos movemos en MUBI!